¡Aplausos! 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 lift comp ¡Gracias! 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 Qué lindo Hoy la llevo yo a García Bueno Y llegamos al final Esto fue lo último Liliana Matosa Soledad Vera Cristian Estelen Inocencia Franco, Aile San Martín, San Miguel ¿Qué más? Uno Fuerte el aplauso para todos ¡Aquírenos! ¡Aquírenos! Fuerte el aplauso ¡Aquírenos! Gracias Gracias Yo siempre digo Que si ustedes Ellos no podrían estar arriba del escenario Así que Es un mérito de ellos Por estar Y animarse Hay que animarse A estar arriba del escenario Y a ustedes Muchísimas gracias Por seguir apoyando A las nuevas voces de San Miguel Muchas gracias ¡Aquírenos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Gracias, muchas gracias.